La unidad académica preparatoria Dr. Salvador Allende y su extensión Marcelo Loya Ornelas celebraron la Feria del Libro y el Quinto Librotón con motivo del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor del 23 al 26 de abril como promoción al disfrute de los libros y para fomentar el acceso a la lectura al mayor número de personas posibles. Pusimos un tendero de los libros más conocidos, decoramos puertas, igual con ese tipo de libros y es muy importante que los alumnos tengan estas ganas de leer un libro. ¿Por qué? Porque vives muchas experiencias bonitas, cambias tu manera de pensar, viajas a través del tiempo y pues es una actividad muy importante que todos los años tendría que hacerse. La maestra Beatriz Adriana Terraza Salas, colaboradora de la Biblioteca Escolar, compartió que del Quinto Librotón se lograron recabar más de 50 ejemplares que la comunidad estudiantil y docentes donaron para contribuir con el acervo bibliográfico disponible en la biblioteca. El libro de Orgullo y Prejuicio, el libro de Drácula, libros muy importantes que han trascendido a través de la historia de los cuales van a estar próximamente aquí disponibles en la biblioteca para que los alumnos vengan a leernos. Por último, el responsable de la Biblioteca Allendista, maestro Ismael Yáñez Espinosa, dijo que la donación de libros de segunda mano promueve el cuidado del medio ambiente ya que con ello minimizamos nuestro impacto medioambiental al contribuir con la reducción de la tala de árboles y la generación de residuos que provocan la fabricación e impresión de libros, por lo que se comprometió a seguir impulsando este tipo de actividades. Universidad Autónoma de Sinaloa